mis amigos bienvenidos cada la tarde ya aquí en el salvador y hoy estamos haciendo un vídeo especial aquí en el blog porque estamos de manteles largo estamos de manteles largo mis amigos hoy cumplimos 10.000 ya suscriptores en nuestro canal y estamos felices de llegar a esa cantidad aquí me acompaña la michi estamos super mega felices porque hoy llegamos a los 10.000 seguidos suscriptores con esta bonita tarde miren y vamos a ir a santa ana mis amigos pero en santay estaba totalmente lleno el tráfico hay un tráfico tremendo para ir a santa ana así que nos quedamos aquí en cerquita de la casa en nejapa y decidimos hacer el en vivo para todos ustedes gracias a todos ustedes que nos apoyan en nuestro canal y estamos felices porque llegamos a los 10.000 suscriptores así que hoy la mi chico me puso hoy no va a cocinar así que bendiciones mi amigo estamos contentísimos hoy estábamos viendo una mañana que casi llegábamos a los 10.000 entonces le dije yo hoy sí o sí llegamos a los 10.000 suscriptores y todo esto es gracias a todos los los que nos apoyan de adentro y fuera del país una bendición poder llegar a esa cantidad es difícil llegar primero a los miles y después ya llegar a los 10.000 suscriptores es una una gran hazaña así que estamos contentos de poder disfrutar con todos ustedes esta bendición felicidades amigos dios bendiga su vida junto a su familia dice alejandro estrada saluditos mi amigo alejandro estrada que está pendiente y el primer comentario no olvide dejar su like ahí mire llevamos apenas cuatro like con el mío ahorita así que no olvide dejar su like vamos a caminar un poquito para que la gente vea dónde andamos miren un parque bien bonito que lo tenemos cerca de la casa caminamos vamos y cómo se llama te voy a dar el teléfono para que vayas leyendo ahí los comentarios e verba que era no hay felicidades bendiciones desde robert no operas dice desde que dios los bendiga gracias de ver muchas gracias desde oakland dice ahí también alejandro estrada nos dice claro amigo de aquí de norman oklahoma el saludo gracias gracias y miren hemos venido aquí como le digo y vamos a ir a santa ana a la ciudad morena pero realmente como se llama había un gran tráfico estaba súper lleno yo creo que ya la mayoría de salvadoreños salió de vacaciones y están buscando ya los lugares turísticos así que no venimos para camin un parque bonito aquí en el municipio de nejapa que es un municipio ahí que está súper cerca de san salvador y tiene un parque que es un parque público que está muy bonito qué más dicen carolina hernández felicidades que dios les continúe bendiciendo saludo desde el router island estados unidos así que saludo también que bonito ya va cayendo la tarde va viendo más bonito mis amigos así que gracias a todos ustedes estamos ahorita celebrando yo creo que la primera transmisión que hice yo digamos haciendo el recuento de suscriptores fue que me sentí alegre de llegar a los mil suscriptores así que hoy estamos diferentes de diez mil suscriptores 3.000 híjole que son bastantes pero estamos felices de poder llegar a esa cantidad de suscriptores en la michi anda aquí conmigo y me dijo hoy comemos pupusas una escena más rico hoy se come pupusas me dijo la michi hoy se come pupusas me dijo la michi porque es motivo de celebración el llegar a los diez mil suscriptores así que qué dicen ahí él y da martínez mándele saludos a carlos martínez y silvia martínez a carlos martínez y silvia martínez saluditos a carlos martínez y a silvia martínez gracias ahí por estar pendiente de nuestro canal de youtube en ulises blog y se ve así que para comenzar vamos a llegar aquí a hacer un poquito de cardio les cuento que hace mucho tiempo e intentamos hacer ejercicio y nos venimos una semana a tratar pero desistimos dice o si el castro felicidades ulises gracias gracias josmar escobar saludos desde new jersey me gusta que la gente se dé cuenta de la gente del campo como es la historia de carlos un trabajador morazán saluditos saluditos carolina pérez felicidades que dios los bendiga nos dice carolina gracias gracias y mira que hay un vivero tenía bastante no venir aquí hay que hay un tipo vivero miel un vivero bonito dice alejandro estrada que no nos vayamos a perder aquí en la pedida josé arias hola ulises cómo están ustedes un saludo desde santo domingo gracias hasta santo domingo pues bien gracias a dios aquí con un poquito de calor aquí en el salvador el clima está un poquito caliente pero rico 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 nada que una duchita no pueda arreglar así es que maldice saludos de josé arias saludos para carlitos saludos hay valer carlitos los saludos y así que este es un lugar bonito de aquí en el mapa de cerca de san salvador donde se puede venir a caminar a estar tranquilos y decidimos hacer el en vivo con usted ella como ven a mis espaldas ya comienza a caer la tarde aquí y ya a esta hora es bueno venir a correr porque ya no sé yo no se suda más fresquito y acá está el riquísimo de verdad y ahorita se siente el norte como de mienta como decía la michi el norte o la brisa marina algo que me gusta mucho de este parque es que encontramos muchos colibris los colibris es un parque que es pequeñito pero tiene lo suficiente para venir a correr hay unos columpios para los pequeños vienen a correr tranquilos están las canchas que se viene a jugar fútbol o a jugar barbáquer y ya se entretienen los jóvenes y los niños sí así que mis amigos hoy estamos haciendo este en vivo porque hemos llegado a los 10 mil suscriptores en nuestro canal de youtube ulice blog que se ve un un canal 100% salvadoreño y totalmente a ver si pasamos aquí porque están regando y si me mojo se nos moja el teléfono chip y ya lo pide a darle dale 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 miren pues aquí viene la michi caminando miren pasé, es cueste pero corrí así que miren aquí están los columpios ajá tal vez logras enfocar el ay miren mis amigos lo que acabamos de ver vamos a ver si no se asusta quienes conocen este pajarito bonito vamos a ver si acercamos un poquito ay se fue allá esta miren quienes conocen ese pajarito miren que qué bonito miren se fue miren pero es un toro gos un toro gos raras veces se dejan ver los toro gos pero había un toro gos miren tiene buen ojo la michi miren para ver los animalitos para ver los toro gos miren allá andan aquí están toda esta área donde se puede venir a jugar miren 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 qué dice Odir había sí sí dice Odir Velázquez un cordial saludo y muchas bendiciones Ulises Block desde los ángeles gracias Odir Odir siempre ha estado pendiente del canal desde los Inillas hay veces que se nos pierde Odir y dice también muchas felicidades por los diez mil suscriptores gracias gracias Odir gracias ahí estamos ahí estamos que queriendo llegar a más pero ya es un gran logro mis amigos puede llegar a los diez mil suscriptores la verdad ya es un gran avance hola cómo están saludos dice Reina Aguirre gracias a Dios como vengo como vengo como se llama así como se llama con el teléfono leo hacia lo leo pero estamos bien gracias a Dios bien ahí celebrando la llegada de los diez mil suscriptores a nuestro canal de youtube con la michi que aquí andamos miren un poquito de aquí de nejapaja que dice dice o si el castro era un torogos desde los ángeles nos saluda ya ves que vimos un bonito torogos la verdad que pocas veces yo quizás he visto unas cuatro veces un torogos hasta ahora es bien poquito lo que se ve y peor aquí en estos lugares donde hay mucha gente se ve poco el torogos pero es muy muy bonito ese torogos muy hermoso sus colores tan pintorescos felicidades dios los bendiga dice ahí había otro pendiente ahí no ahorita vamos vamos al día con los mensajes así que saluditos mis amigos miren no ha sido fácil poder llegar a a cómo se llama a esta cantidad de suscriptores ya llevamos más de dos años con el canal de youtube y un año prácticamente que le hemos metido así constantemente a los vídeos y todo lo demás ya quizás llevamos en el año quizás llevamos ya tres meses quizás desde diciembre metiéndole con todo al canal ya constantemente un vídeo un vídeo cada día que es lo que pretendemos hacer un vídeo cada día para que ustedes estén entretenidos en nuestro canal de youtube y conocer más lugares bonitos comida gastronomía gente linda de todo de todo un poco de acá de nuestro hermoso el salvador y pues que conozcan a través de del canal de ulises blog y se den gusto con nosotros conociendo y viendo qué más dice dice m r almirante saludo desde camu y puerto rico puerto rico ella dice ya comienzan a conectar los sudamericanos ayer tuvimos un en vivo estuvimos desde opico y se se conectaron de república dominicana méxico y también en brasil perú paraguay argentina así que estamos contentos porque estamos teniendo muchos amigos de sudamérica también de salvador de eeuu salvadoreños erradicados en diferentes puntos del mundo y que nosotros estamos contentos de poder compartir lo bonito que está ahora nuestro país el salvador da así es nos gusta enseñarles todos los días un lugar diferente y costumbres también verdad de acá del salvador comida cosas que se hacen de repente diferentes en el salvador nos gusta que conozcan con nosotros porque hay muchas que llegamos y nos quedamos qué es eso o la comida a veces la gente a veces dice que eso que cómo se come eso vaya por ejemplo ahorita que vamos a ir a comer torreja nosotros torreja y también que bonito el parque está montado pero está bonito les ha faltado y la chaporada les hace falta ahorita la chaporada pero ya ahí estamos así que mis amigos comenten que están haciendo ustedes nosotros acabamos con el día de tomarnos un cafecito con una torreja el plan inicial era poder ir a santana pero el tráfico no nos permitió poder ir a santana tuvimos que retornar y hacerles el en vivo desde este bonito parque del salvador bueno se llama parque samaria en nejapa power un parque muy bonito que tiene aperturado quizás un año como un año como un año y la verdad que está súper bonito y la vegetación para estos calores venirse aquí en la tardecita está perfecto hacer digamos la digestión con una caminadita bien es echar la plática con la novia con el novio con la familia con el niño aquí puede estar una sentado miren que disfrutando de diferentes opciones en el salvador y estar al aire libre refrescándose un poquito nuestros grandes calores de el salvador que dicen ahí saludos desde como y puerto rico te lo habías leído y como y puerto rico mis amigos ahí que estamos totalmente en vivo mis amigos a los que están ahí pendientes de nuestro canal contentos de haber llegado a los cuantos diez mil suscriptores de verdad estamos tan felices hoy por la tarde fue una sorpresa cuando ulises abre youtube y ve que ya habíamos llegado a los diez mil suscriptores de verdad nos llenó mucho de mucha alegría de satisfacción porque con ustedes lo hemos logrado por sus recomendaciones porque están pendientes de nuestros vídeos de regalarnos un like de recomendarnos y se han vuelto se han vuelto nuestra muy bonita comunidad que sí salud amigos te miro desde dalas texas de parte de un qué dia en la noche y también ya vamos a leer bien de parte de un chapín de parte bien la michelle encargada del teléfono el que dice el otro de justin moreno saluda desde neoyork soy chapín más sigo sus vídeos gracias gracias comentario personal pues veo que casi siempre están juntos sería que pensar agregar el nombre de los dos como parejo digo digo bendiciones ulises y michi blogs es que miren vamos a hacer vamos a hacer un canal de la michi porque la michi le gusta mucho y bueno la medici es maquillista profesional y yo soy productor audiovisual la michi es maquillista profesional entonces la michi quiere hacer un canal de lo del maquillaje porque hay muchas suscriptoras que nos siguen y que tal vez quieren saber cómo hacerse una ceja cómo pintarse los labios qué tono de base de base de aplicarse qué más pueden hablar de las pestañas de muchas dicen no me puedo hacer la línea porque una me queda panda la otra me queda bonita pues darles ahí pequeños tips de cómo poderlo hacer en su casa cómo utilizar los productos algo súper fácil sin complicarse así que próximamente estamos planeando hay un vídeo para darle el arranque a la michi con su nuevo canal y comenta me dice usted que es mujer o usted si es hombre también quiere que su esposa ande guapa va a suscribirse al canal de la michi cuando ya lo abramos así que esperamos dentro de pocos días planear bien cómo vamos a hacer el vídeo de arranque para que la michi ya abra su canal ahí está el fotógrafo hoy dice a esta vez el ver el fotógrafo saluditos así que él me es uno de los primeros suscriptores de nuestro canal hoy estamos celebrando 10.000 suscriptores la verdad que yo le digo a la michi a veces tener en vistas altas es complicado poder tener una comunidad es complicado pero lo digo yo a la ciencias personas que vean nuestro vídeo y es un montón de gente que a veces uno dice puchica y si no lo ven y si no le gusta y si no caemos bien o sea son tantas preguntas que también pero aquí estamos gracias a ustedes gracias porque les gustan nuestros vídeos tratamos de ser lo más transparentes con ustedes y lo más o sea lo más tranquilo posible mostrarle la realidad del país cuando tenemos que hablar bien del sabor hablamos bien y lo que estamos viendo mal también lo señalamos así que que dice dice nos quedamos acá en josé solano felicidades desde maryland salvo hasta maryland este man bendiciones saludos desde kilmes argentina y carlos martínez saludos desde maryland felicidades gracias jota villanueva hola los felicitos se han convertido se han convertido en mis youtubers favoritos naturales para sus vídeos gracias tienen talento gracias luego elmer que ya ya leímos ahí elmer el fotógrafo dice carolina hernández voy a esperar el canal de michi para suscribirme gracias porque piense que la michi la idea que tenía mira me dijo y si te maquilló a vos loca le dije a ver díganme ahí en el aquí en el chat quién quiere que maquille a ulice bloc imagínese solo el ganga me trae te maquilló a vos para que la gente vea mira consigamos una modelito ahí que que yo pueda maquillar a mí me quiere maquillar ya esto no le hago imagínese me gusta jajaja 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 dice o dir velázquez vamos dejando un valioso like amigo gracias 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 así que qué opinan ustedes tienen que la michi me maquille maquilló ulice es blog jajaja jajaja saludo rey dice cuando el tipo de trabajo pues al rato grabamos luisito al rato al rato al rato mañana voy para pastepeque vete si nos vamos saludito dice te vas a los 25k jajaja si me maquilla la michi felicidades dice turisteando con luis gracias luisito gracias gracias y yo no sé pero yo no sirvo y piense que a veces yo no sé por qué pero se les suele resecar los labios y en algunos vídeos tal vez ustedes ya lo han notado yo lo noto también cuando lo estoy gritando y esta mujer me pone bálsamo pero yo como no estoy acostumbrado a ponerme nada se me olvidaba pero son cosas pero ya si hay anda vieron cómo se arma cuando van a ser parte de la producción a veces salimos de aquí de san salvador para para algún punto y ya llegando a huachapán y ya terminaste no esperate me falta todavía no a ver mis amigos vaya mira carolina hernández sí que ulice sea el primer modelo ya van dos que sea el primer modelo ever vaquerano si se va a ver bien maquillado y yo qué color me quedará bien un rojo hoy para los 10.000 me hubiera maquillado que dice justin moreno tuve la oportunidad de viajar el salvador hace muchos años en una actividad de la universidad fuimos a las ruinas del tazumal en chalchuapa cuando cuando viaje por si grabé un vídeo de este lugar que hoy ya no dejan grabar fíjate mi amigo quisimos grabar un vídeo de la arena de tazumal y no nos dejaron el ingreso dijeron que no así que queríamos mostrarles porque muchos son de ese sector del salvador y querían ver cómo se llama un vídeo del tazumal pero no pudimos hacerlo dice josé solano no es broma uno de los mejores monólogos de adal ramones fue cuando se disfrazó de su hermana de adal y después me gusta me va a dejar la michi y nadie me va a querer hacer caso yo pago 20 dólares si lo maquillan felicidades muchachos ahí estaremos siguiendo a michelle dice teresa mejilla gracias teresa jose solano dale dice jajajaja saludos a chepe tuber si lo ves dice herbergas he perdido el contacto de chepe le he escrito a facebook y no contesta así que no pero sí sí ahí estábamos con un contacto con chepe nos llevamos muy bien con ronny calderón en chepe y todos nos reunimos un par de veces pero después le perdimos la pista chepe no no tengo idea que se habrá hecho que quieren verme mal yo vi que quieren verme maquillado y sigan ahí los comentarios para los labios seco mejor es manteca de cacao eso le pongo la manteca de cacao y yo quería bálsamo bálsamo dije si la manteca de cacao en un voladito pero ahí me pone y eso fíjense que vas a saber por qué pero tengo esa mañana que yo tengo dos mañas si uno me 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 atina tengo dos tips mis amigos si así se dice el tipo como se le llama cuando uno tiene un gesto pero que es involuntario como se le dice que sería dígame 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 se me ha olvidado la palabra pero si tengo dos mañas pues dos mañas dos manías algo así son que en vengua y me ando chupando los dedos los dedos me ando chupando los me ando chupando los labios mis amigos me ando chupando los labios y la otra vez no sé si ustedes han notado que siempre me ando tocando la nariz esa es una maña que tenga que yo estoy grabando los vídeos y estoy ve tics dice tics a caballo que ando chupándome los labios y tocándome la nariz no sé por qué pero son cosas involuntarias que todos tenemos en algún momento chupándome la nariz ni que estuviera comiendo burbús a la que dice eso lo dijo oscar este imán tics son pequeños tics son pequeños tics son pequeños tics qué locura miren qué bonita la gente diciendo a mí me gusta venir a los a los parques porque la verdad que los sabores donde se hace vivir también con un poquito no hay necesidad de gastar mucho con sus papás con con su hermano un lugar tranquilo hoy en nuestro box ya va cayendo la tardecita ya tiene sabor aquí saben que nos hizo falta el café con la semilla y tenemos ahí varios proyectos para llevarlos a cabo gracias a ustedes y 10.000 suscriptores se oye fácil pero no es fácil hemos luchado bastante nos hemos desanimado hemos querido tirar la toalla pero poco a poco vamos a ir logrando los objetivos gracias a todos ustedes por el cariño por ser parte de esta bendición de ulice blog que se ve ahí vamos ahorita poco a poco escalando con las vistas que es lo más importante para poder cómo se llama seguir con los vídeos porque también ustedes muchos me dicen a mí me da como le digo en cosas a veces ahorita cuando algunos dicen en mala leche alguno que pone gracias a nosotros tú ganas mucho dinero en youtube fíjense que prácticamente como les digo en youtube anda pagando un y algo uno y fracción dos dólares por cada mil vistas ya que para yo lograr hacer dos dólares tienen que haber mil vistas en un vídeo y todavía de esos dos y algo que me pagan por cada mil vistas me quita youtube el 30 por ciento ya que del de dos dólares en youtube quita el 30 por ciento ya del total que entonces y eso nos sirve mis amigos no les digo que no lo que monetizamos lo que gracias a ustedes por las vistas y todo pero eso nos ayuda para movilizarnos para comer en un lugar para mostrarles lugares a veces la gente dice y no le diste nada a la persona pero a veces el cabal salimos con lo de la gas y la y la como se llama y la comida pero gracias a dios ahí vamos creciendo y no le digo que no que en algún momento podamos llegar a un nivel que podamos bendecir a las personas incluso a veces cuando hemos podido porque si le estoy sincero cuando hemos podido y yo nos ha bendecido con los otros trabajos que tenemos aparte de mi chico maquillista independiente o a mí como como productor audiovisual o con los otros emprendimientos que tenemos tratamos la manera de ayudar a las personas más que todos los ancianos que son personas que si de verdad necesitan y que no todavía en las calles trabajando en vender un poquito de dulce algo así y a veces ni lo mostramos mi amigo porque compro mi fruta y le dejo a ella y que le quede madre y yo sé que es una gran bendición 5 10 dólares para una persona que estén ganando la vida honradamente y a esa edad entonces uno a veces dice que los viejitos pero uno va para allí mis amigos va para para esos lugares así que como le digo gracias a dios vamos poco a poco paso a paso comenzamos gateando y ahorita ya vamos ya queriendo caminar en este como le puedo decir en este mundo de crear contenido es difícil porque nadie le enseña a uno nada tiene tiene que aprender porque yo trabajé casi 10 15 años en televisión en productora aquí en el salvador y no es nada que ver mis amigos al crear contenido al hacer televisión así que es muy distinto es más natural es más bonito tiene un acercamiento con las personas tiene uno una bonita relación y puede mostrarse tal cual es uno está mostrarnos tal cual tal cual somos así es lo que somos eso es lo que dice oscar stein and stein man perdona qué maravilloso disfrutar de las plazas acá en argentina la seguridad es complicada nos dice si está bien que está un poco complicado pero primero yo algún día puedan disfrutar como nosotros nosotros hemos pasado por un proceso largo 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 para poder estar así como estamos ahora que podemos ir a cualquier lado y sentarnos y estar tranquilos antes uno solo estaba tranquilo en su casa pero ya después de tanto tiempo hemos tenido la oportunidad de disfrutar de una paz para poder ir a cualquier lugar a las altas horas de la noche y esperamos en dios que esto se mantenga ya de aquí para adelante y que nunca se vaya a terminar la tranquilidad que tenemos todos los albaños ahora en diferentes puntos del salvador incluso estamos pensando ir a popa que a popa era un lugar de los más críticos pero las señales malas en la popa entonces por eso no fuimos a popa no porque imagínate que nosotros no podíamos hacer lo que estamos haciendo ahorita en un sector como a popa que en el sabor que era uno de los más peligrosos del sector de san salvador así que qué más dicen freddy hernández saludos desde virginia salud hasta virginia mi amigo freddy jose rafael paulino felicidades ulises jose rafael te saluda desde la vega república dominicana y eso desde república dominicana dice oscar ulises lo que ustedes transmiten ya es una bendición mucha paz gracias 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 israel hernández carlitos ahí tenemos dos vídeos recientes de carlitos verdad por ahí se pueden pasar a nuestros vídeos y van a encontrar los más recientes de carlitos están dos vídeos anteriores de carlitos teresa mejía adelante muchachos con la ayuda de dios todo se puede y dejar de lado los negativos sigan adelante dios los bendiga brenda brenda marilín hola de las primeras de las que confió y dijo bueno voy a ver estos bichos a ver qué es lo que es el suscriptor gracias brenda dice felicidades marita marroquín también felicidades ulises y michi estuve dos semanas en el salvador pero estoy viendo que todos los vídeos qué que no está viendo todos los vídeos que no vio dice gracias no nos vimos no nos hemos tomado el café pero nosotros es un gusto conocerlos poder hemos compartido con algunos suscriptores hemos tenido la oportunidad de poder compartir con algunos y es una alegría para nosotros que nos digan y nosotros los vemos cosas y les voy a ser sincero yo no estoy acostumbrado a como le puedo decir como a la foto y cosas y yo sé que por el cariño pero a veces la vez pasada estábamos en el aeropuerto y michi me regañó porque yo te miro me dijo que no sé qué y yo gracias no sé qué pero una foto y yo me sorprendí porque nunca me habían pedido fotos entonces viene yo y como como que me corté y la mente me dijo mi amor no no te portes así como le dio es que te vistes como muy nervioso no que a veces la gente puede pensar que no te quieres tomar la foto pero no es mejor eso sino que es la costumbre es algo que uno no está acostumbrado y los suscriptores por cariño quieren una foto como uno quiere saludarlo cosas así y a veces por la costumbre uno está acostumbrado uno a ser famoso y de donde estamos que la gente tenga un cariño y que quisiera tomar una foto con uno entonces es muy bonito eso que le mande saludos por ejemplo hay un niño eso lo que me encanta a mí de hacer contenido también que hay un niño en la popa de nueve años que es suscriptor del canal y eso me alegra a mí porque eso quiere decir que estamos haciendo lo que queremos pegamos un contenido familiar y que desde el más chiquito hasta el más grande pueda venir y ver un vídeo de la michi y ulises bloca dice visión 4k que chulada se ve pura naturaleza donde es ahí aquí en samaria se llama el parque es el parque samaria y como se llama en nejampa es un parque muy muy bonito muy bonito la verdad que para venir en la tarde ya a esta hora que va bajando el sol es un lugar perfecto hay bastante vegetación no sé si algunos vieron ahí en el envío que teníamos la toma y de un toro vos para que vea que que si andamos con todos saludos de anna salvia desde virginia saludos a la salvia hasta berger garcía ya sos famoso camarada y de donde sólo recibo su cariño menos sólo recibo su cariño famoso yo digo que los famosos nada más son los actores de hollywood como rápido y furioso sólo recibe el cariño de todos ustedes y se siente bonito si así es se siente muy bonito todos esos saludos todas esas bendiciones que nos están mandando ahí con sólo estar pendiente de nosotros es algo muy pero muy bonito dice la reina de youtube saludos y bendiciones a todos saluditos la reina de youtube bien en la beca y blogs saludos a los dos yo los veo desde los ángeles a los ángeles california ahí vamos ahí vamos vamos al día con los comentarios bien y miren la micha al principio no quería salir en los vídeos pero poco a poco la fuimos involucrando se fue porque no es lo mismo mi amigo te digo andar uno solo que andar ahí con con alguien que lo apoye tener diferentes opiniones porque tal vez yo puedo sentir una cosa que probemos rico y la micha y la puede sentir que no está tan buena o otra cosa o probar cosas distintas o opciones para ir a disfrutar porque a veces las mujeres quieren saber también qué tan bonito es el lugar dado la opción de una mujer y si es seguro poder seguir a un balneario puedes ir a cambiar por todas esas cosas la opinión también de una mujer como de un hombre es bonita en un vídeo tener esas discusiones y poder compartir con ustedes las dos partes de la moneda tanto mi punto de vista como el de ella y tanto como el de ustedes que opinan ahí en los comentarios de cada vídeo que subimos dice rafael cruz bendiciones brother y amici de new york cuídense los admiro muchas gracias mira te voy a leer este comentario dice maritza marroquín una pregunta donde es que estaba comprando las carteras y las miren esta miren es bajando como la ruta de las flores ya viniendo para san salvador como que va para sanzonarte ya y voy a ver si hago un vídeo de eso de las escrituras bien que yo no sé pero que miren aquí los salvadoreños somos cachimbones son pilas porque como le digo y esas canastitas así yo me acuerdo que antes la ocupaban para para las tortillas y los han hecho carteras de como de esas canastitas por ella y la michi compró una así que espero que le dure porque aquí que le compré otra una buchi me había pedido pero no me alcanza de que le compré la de la canasta pero la artesanal está muy bonita y espaciosa sobre todo y ustedes saben que las mujeres buscamos una cartera espaciosa que nos quepa de todo y esa está perfecta así que maritza está bien recomendada esa cartera de verdad a mí se le cayó a un bolas y no se le rompió nada a mí se le cayó la carta de no se le rompió nada 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 dice gerber garcía sólo me acuerdo cuando salías como cámara y quizás tenía pena salir en cámara pero se te hizo ser famoso dice y te apoyamos por este millón de suscriptores marina cepeda saludos muchachos gracias marina dice maritza marroquín a mí me encanta todo lo que es artesanía también y por aquí es donde el presidente está ahí porque le va a ser más bajito el nuevo hospital de nejampa y más adelante también hay un sector donde como se llama y ahí va a estar en la unidad de salud en esta parte de aquí ahí va a estar la unidad de salud que va a tener cerca muchas cosas este parque pero ya va cayendo la tarde y ahorita ya con ganas mis amigos de disfrutar de un rico cafecito esta hora es la hora del cofi del cofi cofi la hora del cafecito que en un sabroso pan con unas hojitas como más oídas o unas pupusitas por los 10.000 hoy vamos a comer pupusas gracias a los 10.000 suscriptores que tenemos para celebrar hoy puede pedir de que eso mi amigo así que no sé cuál desde de todos los vídeos que hemos publicado en en este tiempo desde que ustedes se han unido a la familia del dice blog cuál es el vídeo que más les ha gustado porque a mí hay varios 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 que le ha gustado a mí el que más me ha gustado quizás de lo que he hecho mi amigo es el de un niño que yo me encontré allá en los planes de rendero y en línea de los planes de un vídeo súper inteligente y anda vendiendo pan con su mamá y todo no me acuerdo cómo se llama el niño yo sé no no me acuerdo pero pero mis amigos un niño súper inteligente un día me saludo hola amigo lisa que no sé qué pero ese es el vídeo que quizás más me ha gustado que hemos realizado en el canal de ulises blog que se ve dice gladi gladi blog ulises vamos por el millón y medio de sus suscriptores si se puede esto pues suscriban si todos los que están conectados y no están suscritos suscriban para llegar a la meta y denos la y también con que nos faltan un poquito la y con que no nos han dado la y suscribir los millón y medio pero podemos no tenemos a los 10.000 cuesta pero cuesta llegar a los mil nos ha costado un montón y pensamos que nunca vamos a llegar a los 10.000 pero hemos llegado y todo eso ha sido gracias al esfuerzo que hemos hecho con michi y al cariño que estén nos han tomado en el canal y que también les ha gustado nuestro contenido creo yo que les ha gustado si esperamos que eso eso es lo principal que a ustedes les guste el contenido marina se peda me encanta la risa de michi dice y dice hay diferencia me perdí está wilbert hernández saludos amigos acabo de venir de trabajar y qué bonito encontrarme con él en vivo bendiciones de ti atlanta mira acabo de ver algo fruta anda venga quiero fruta ahí van a disculparme pero vamos a celebrar con fruta sí brendita vamos subiendo rápido miren para que vean que los emprendedores andan con todo mi frutica anda sandía anda sandía anda sandía y miren el jocotito y que está él 1 25 1 25 y 1 dólar para prepararme un mango a mí no sólo aguas de sal y que limón anda y a así que miren vamos a disfrutar de un manguito así que miren como se llama en la rebusca mis amigos no pero aquí como estábamos yo pensé que andaba solo chicharra pero le pregunté anda fruta le dije yo así que miren mis amigos como pues si quizás la vida nos está dando señales va que tenemos que tenemos que tenemos que rebajar fruta no hay que comer dice la vida fruta no mando dice brenda marilín mango y jocote que rico dice wilbert así que vamos a celebrar los 10 mil suscriptores con un mango y jocote fruta de temporada ya no nos acabamos lo de la pupusa ya no nos acabamos lo de la pupusa ustedes mis amigos que fruta se les antoja hay muchos que están en estados unidos y me estaban diciendo que los jocotes estos los venden pero congelados allá a ver algo así me comentaban como 8 dólares creo que valía y un poquito de jocotes creo que 10 jocotes si no me equivoco y más bien recuerdo y aquí son como 10 jocotes por 1.25 de dólar y eso como empiezan a salir están relativamente caros después de la semana santa que es la que estamos ahorita dan hasta 25 jocotes por el dólar ay pero qué rico este manguito ya se me destemplaron los dientes está tronador así que coménteme qué fruta le gusta a usted de temporada si el mango o los jocotes y si le gusta todo esto de como las torrejas los típicos de semana santa el pescado envuelto en huevos y no me gusta sabes que me gusta del pescado envuelto el huevo en la salsita el juguito que le hacen es bien rico a mí las torrejas y me gustan y me gusta la creo que en la pantalla en miel algo así cuál para que haya miel algo así no 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 me acuerdo yo también yo también yo tengo que dice extraño comer paterna muy rico pero físico a mí las paternas sólo me gusta el algodón no me gusta la paterna así sobre el algodón me como los dulcitos y la mechilla se come la paterna la venta los cortes de azúcar rícolos los cortes de azúcar de corona bueno estos son de corona mango misiones 10 mango de misiones cuál es ese mango de misiones mi amigo generoso le dice bendición a que todos andamos en la rebusca y miren qué hora es ella todavía anda vendiendo y me imaginaba que haber salido desde muy tarde desde muy temprano a vender como se llama la fruta y todavía anda valguito así que cuando podamos a uno o dos dólares ya le ayuda alguien eso no me lo puedo mi amigo mango mango generoso de misiones no generoso a mí me cruzan las palabras salud y bendiciones ulises michi felicidades por llegar a los 10.000 suscriptores de winpin canadá saluditos gracias gracias misiones es una provincia del norte de argentina por eso manda misiones pues por eso no sabíamos que había una provincia que se llamaba allá en argentina así que pensamos que era una clase de de mango porque la vez pasada fuimos allá por el lado cuatepeque aquí en el sabor y nos dijeron que había mango perico y nosotros nunca lo habíamos probado o mango como me pusieron algunos allí en los comentarios y otros que pusieron que éramos gringos y no sabíamos que eran esos mangos acá acá en el salvador no sé ustedes también comenten comenten me ahí aquí hay muchas clases de mango está el mango panamés el panabés el mango ciruela está el mango el mechudo que bien rico porque es bien jugosito hay hay un montón de mango y ese mango jamás lo habíamos escuchado el mango 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 cuma mango cuma así que mis amigos mira dice carolina pérez qué ricos los jocotes dice y la verdad están deliciosos oigan las chicharras oigan las chicharras sonidos de la naturaleza la chicharra dice los jocotes de azucarón y corona son sabrosos los jocotes y mangos y mangos y jocotes dice marina se pega a mí las dos dice cosas me gustan mangos y jocotes son ricos los mangos y los jocotes la verdad acá son deliciosos bonitas se escuchan las chicharras edgar del salazar sí pero por aquí está va a ser que de repente comenzó a cantar la chicharrita chicharra eso es porque hace mucho calor exacto es la temporada de las chicharras donde hace mucho calor en el salvador hasta dos guau dan tristeza las chicharras porque mi amigo de extrañarlas escucharlas pedro calderón y saluda mi amigo pedro tenemos días de modo leer un comentario o de verlo en un en vivo mi más sincera felicitaciones y espero que sean muchas bendiciones abrazos sinceros dice mi amigo pedro calderón que está conectado a nuestro canal de youtube así que mis amigos vamos a ir ya finalizando queríamos compartir con ustedes la alegría inmensa de poder celebrar 10 mil suscriptores mis amigos nunca pensamos que se fuera a cómo se llama a convertir en esa cantidad nunca lo pensamos pero hemos llegado con esfuerzo y a la ayuda de todos ustedes que nos apoyan día con día con los vídeos con los en vivo y con todo así que gracias la verdad por apoyar nuestro canal y disfrutar de todo el contenido así que les mandamos un fuerte abrazo les mandamos ahí un saludo hasta donde estén ya sea argentina república dominicana brasil méxico canadá de eeuu el salvador y muchos países los cuales ven y gracias a la plataforma y la tecnología podemos llegar hasta sus hogares hasta la intimidad de sus hogares así es gracias mil gracias a todos los que están aquí cada día pendiente de cada vídeo pendiente de cada transmisión gracias por su la y gracias por ese apoyo incondicional que nos dan nos sentimos enormemente felices por todo ese apoyo que nos han brindado y esperamos seguir creciendo después de estos 10 mil poder sentarnos de nuevamente en otro lugar tan hermoso del salvador y decirles amigos ya llegamos al millón esto claro y vamos por más dice vuelven en andes atamos marina se pese a can italia son caros de un mango hasta 5 euros cuesta y aquí hasta se cae ya de maduro de maduro y los palitos ahí uno puede recogerlos tranquilamente y comérselos así que mis amigos un abrazo fuerte nos vamos despidiendo no olviden suscribirse comentar dar la campanita llegamos a los 10 mil después de este envío queremos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal vaya y se vaya a suscribir es totalmente gratis el poder suscribir y ver el contenido de el salvador que es muy muy bonito así que hoy sí nos despedimos nos vamos viendo un próximo en vivo vamos a leer este último cómo se llama mensajito aquí antoli blog 503 hola saludos y potes desde nueva york de la familia hernández santo saludos ahí a la familia hernández que nos ve desde eeuu allá en nueva york saluditos un fuerte abrazo gracias por estar pendiente por disfrutar mira ya va el emprendedor a mí todavía echarle a vender todavía así que bueno hay que echarle ganas mis amigos nosotros ya nos vamos y vamos a llevarnos nuestro manguito nuestros ocotes felices de haber compartido con ustedes esta alegría de poder y darles la noticia que llegamos a los 10 mil suscriptores un fuerte abrazo hoy sí nos despedimos nos vemos la próxima chau bye